Ok, ¿sabes? No... Bueno, reacción de Calvin & Harry, no a Sam Smith Calvin & Harry, dale Calvin & Harry, dale Calvin & Harry Yo acá sé que es Calvin & Harry No es Calvin & Harry, es Sam Smith En el video de Calvin & Harry No, 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 no sé si la veo a los demás No, ni una foto Sí, Fipa y no, no, buchas Hay una intro muy larga O sea, el tema empieza a... Pero, viste que no... O sea, todo el mundo dice que está flaco Porque yo no veo flaco, lo veo como grandecito Como que hizo fierrito Ah, lo tuyo es una caleción importante ¿Ah? Lo tuyo es una caleción importante, composa Porque si vos lo ves al principio de esta gordo Te das todo como que baja de golpe Para mí, no sé por la separación que tuvo... Ah, ese fue el hilo, claro No, no, la separación que tuvo Cuando yo volví a tirar para abajo Se puso como un moho Y quería dejarlo muy muy increíble Quería dejar todo Algo terroroso Quería dejar todo Quería dejar todo Ahí está, ahí está, ahí está Quería dejar todo Y entonces... El... El chabón como que, bueno De vuelta arrepentó Y ahora está como más de... Bueno, acá arrancamos mal Y es muy carolo Me encanta Me encanta Me encanta Incluso Hay uno de los bailarines Que me parece conocido De haberlo visto En una coreografía No, en una coreografía De... De los chicos No, no Le robaron... Le robaron a Lady Gaga la coreografía Y todo el mundo No, hay nada que ver Si, está re robado Deben ser lo mismo Si Y si después de Lady Gaga Los putos se quedaron sin trabajo ¿Qué iban a hacer? Y le dijeron Y bueno, le pongamos... Se lo pongamos en repeat Claro, está re lindo A mí no me gusta que sea tan carolo Pero estuvo... Estuvo aparentando mucho tiempo Hasta que salió del clóset Todas las miras esperaban No porque salga del clóset Le tenía que ser tan carolo Sí Ah, la máscara esa está buena Por eso no se olvidó Bueno, ya le vamos a... ¡Las venden en piiip! No, hasta que no consigamos chivo No, luego lo puedo decir Pero las venden en piiip No, no, no... No, no... Está bueno A mí me gusta el tema Me gusta el tema Está muy bueno La coreografía me gusta Sí, está bueno todo No es como... No es como... No es como muy llamativa No, no está cargada No, no... No está cargada Sí, está bueno O sea, dos mangoles salió el video Otra crítica constructiva Pero después podemos ver ¿Cuántos millones de soluciones tuvo? Sí No sé Son los cuatro bailarines y... Y un estudio vacío de bailarines Mira, yo te digo De los que llaman la atención De todos los bailarines Es uno que es medio peticito Con el cortecito tipo Lady Gaga Y el de Pino Langos Son como que los dos llaman la atención Me la baja lo de la faja 75 dólares No... No... Como que... No, 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 no... No, no hace... No hace una diferencia Te digo Al todo lo contrario Me gustan las historias No es... No me gustan las movimientos Este chico llama mucho la atención Y después otro chico... Ese, de pelo largo Ah, sí Llama mucho la atención El video Y sí, porque están re carolos A mí no me gustan las movimientos No sé por qué El tema está re bueno ¿Ah? El tema está re bueno Y bueno Y él está lindo Sí, él está Está muy lindo Lo vamos a bancar No son Netflix No... No está ni bien Acordate que todos los puntajes Son promedio de las calificaciones Individuales de cada uno No, pero lo vamos a bancar Lo vamos a bancar ¿Para eso te digo Cuántas es la publicación? ¿Cuántas es la publicación? Mira... 46 millones De visualizaciones Y creo que tiene... Vamos a ver... ¿Cuántas es suyo? El 19 de julio Lo que se me pasa A ver... Está muy bien Muy bien Decime si no monetizo Está muy bien Muy bien 77.400 comentarios Hago un videoclip así Yo y me lo ven 46 millones de personas ¿Sabes cómo me monetizo? 47 millones de personas 46 millones y medio de personas Vamos a poner bien 46 millones y un poquito más Pero... En una semana En una semana Me encanta Y de más plata subiéndolo a YouTube Que... Haciendo gira Estamos viendo los comentarios Estamos viendo los comentarios Estamos viendo los comentarios Sí, vale Cortamos ¿Cortamos o no cortamos? No, no cortamos ¿Esto pasa así o lo ponemos? No, no cortamos ¿Vos de qué punta genera la contribución? ¿Qué punta genera la contribución? ¿Qué punta genera la contribución? ¿No 10? No, no, no le podes poner un 10 No, no le podes poner un 10 Pero... Un 8 ¿1, 8, 50? Un 8, 50 Un 8, 50 Un 9 Un 9 9 9 4 videos son 13, dividido en 4, 3, 7 pongan en los comentarios 6,5 chicos ok, 7, listo 7, tiene un promedio de 7 y bastante por debajo del promedio regular de los videos no, no, bastante bien bastante bien, bastante bien bastante bien, pero bastante mal no, 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 no el próximo video, tema es de Un Republic no, no tema de música ¿qué tema me gusta retratar? no, es que es otro tema que me gustó también bueno, vamos a ver 40 millones de visualizaciones el 17 de mayo o sea, hace bastante hace prácticamente 2 meses bueno, ese video y vamos a entrar al tema de BDC no, no vamos a entrar a BDC vamos a entrar vamos a entrar y busco Dios vamos a ver la comunidad de Dios suscríbete 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 a hacer denle like activen la campanita acá abajo van a aparecer los listas hasta la campanita hasta la campanita hasta la campanita hasta la campanita